Les deseamos todo el éxito porque el éxito de Silvina Batakis también será el éxito del país, así que va a contar con todo nuestro apoyo. Yo me comuniqué anoche con ella deseándole y agradeciéndole el esfuerzo porque la verdad es que es un gran desafío poder acomodar las variables económicas del país. ¿Va a cambiar algo la relación de Río Negro con Nación? No, entiendo que seguirá siendo una buena relación, tanto con el Ministro Guzmán como con la actual o la próxima Ministra Silvina Batakis tenemos muy buen vínculo, lo venimos construyendo durante estos dos años y medio. Ella estaba a cargo en el Ministerio del Interior de programas vinculados a las provincias, por lo tanto hemos trabajado ya mucho con ella.